Mel Badreana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. ¿Cuál es la intención al llevar a cabo este encuentro, donde participa la Comisión Nacional, la CDH y algunos periodistas? Es un primer encuentro para abordar los derechos humanos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Tenemos principalmente este acercamiento para ir gestando la creación de un mecanismo estatal de protección a los derechos humanos de los periodistas. Que si bien la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California lleva a cabo la tarea de promoción, protección, defensa de los derechos humanos de cualquier Baja California. De cualquier persona que se encuentre en el territorio del Estado, es importante el poder construir este mecanismo que visibilice las agresiones que viven los periodistas en el Estado. Y que viene de una línea de trabajo que se ha tenido en el ámbito nacional a partir de ejemplos que tenemos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras comisiones estatales que han tenido la posibilidad de crear estos mecanismos. El encuentro también tuvo el objetivo de que se visibilice a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California como defensora de los derechos de los periodistas. El que podamos compartir con los periodistas el trabajo que hace la Comisión desde las facultades que le confiere la Constitución y la ley de la propia Comisión. El poder ir dejando cada vez más en claro cuáles son todas las competencias y atribuciones de la institución nos ayuda a posicionar a la institución como lo que es la Defensoría del Pueblo en Baja California. Esta institución que está para defender y para proteger desde el ámbito de la justicia no jurisdiccional a la población que se encuentra en el Estado. Tiene varios objetivos también el poder ampliar los vínculos con el ámbito periodístico en aras de fortalecer una cultura de respeto a la dignidad humana en Baja California, reconociendo que el trabajo que hacen los periodistas y las periodistas es muy importante para fortalecer no sólo los valores, sino las relaciones entre individuos de la misma sociedad. No sabemos, este es un ejercicio también de reconocimiento a la labor de los periodistas, de saber que hemos, agradecerles el que hayamos contado en este año y un mes de trabajo de la Comisión Estatal con el apoyo para hacer públicos los temas de derechos humanos. Agradecerles también el que tengamos en la agenda de los medios el tema de los derechos humanos. Es muy importante para que sea un recordatorio permanente a las instituciones de gobierno de esa obligación que tienen, esas obligaciones constitucionales de proteger, de respetar derechos humanos, de prevenir y de sancionar violaciones a derechos humanos. En el caso de Baja California, o ustedes particularmente en el caso de Tijuana, no sé que tengan, ¿qué tantos casos se han presentado de quejas por parte de violaciones a periodistas o a leyes? En general, en todo el estado, en lo que va del 2016, hemos abierto seis expedientes de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de personas que ejercen el periodismo. De estas seis quejas, no son las seis personas las que han decidido enmarcar la queja o la vulneración a sus derechos como un agravio en su calidad de periodista. Sin embargo, sí son seis periodistas que han presentado quejas. No todas han sido por los comunes hechos violatorios que de pronto analizamos el día de hoy, como las agresiones físicas o la negativa al acceso a algún evento. Algunas sí tienen que ver con la amenaza a la integridad y seguridad personal, algunas de las quejas, pero hay otra de estas seis, por ejemplo, que tiene que ver con la violación al derecho de petición, que se hace una solicitud por escrito y no hay una respuesta por parte de la autoridad. Son diversas, son seis, se presentó una en Mexicali y cinco en Tijuana. Las principales autoridades señaladas por violentar los derechos humanos de estos seis periodistas son las Secretarías de Seguridad Pública. Ahí hay un señalamiento a la Municipal de Tijuana y la Municipal de Mexicali, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. ¿En alguna ocasión se ha emitido una recomendación específicamente por casos de esta naturaleza? Se han emitido recomendaciones, no de este año y un mes que tenemos, ¿no? ¿De la Comisión? En la Institución Pública de Defensa de los Hechos Humanos sí ha habido, de Baja California, pero estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? En épocas recientes, ¿no? En épocas recientes, ¿no? ¿Y casos que se hayan remitido o pasado a la CNDH porque no le competen? Tenemos el caso que mencionaba hace un momento, del año pasado, en donde nos pidió uno de sus compañeros periodistas el apoyo para que acudiéramos de manera inmediata. Había un pequeño enfrentamiento, un pequeño o un enfrentamiento. Él nos dijo, hay una situación que nos está violentando y se enviaron a dos visitadoras adjuntas a circunstanciar la situación y se abrió una queja y se remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de un hecho que involucraba al Comisionado Nacional de Seguridad. ¿En este caso se tiene que abrir, hay que presentar una queja o puede usted abrir, o puede la Comisión abrir algo de oficio? Tenemos la facultad de abrir de oficio cuando son violaciones graves y los elementos que se nos están aportando a través de los medios de comunicación infieren que hay una violación grave de derechos humanos periodistas. También lo que hacemos es, cuando tenemos conocimiento, contactamos al agraviado para ofrecerle la posibilidad de la apertura de la queja. ¿Hubo denuncias informales por parte de esas seis quejas? ¿La presentación de la queja de manera formal? Sí, están las seis ratificadas. ¿Sí pasa por la zona industrial? Sí, cómo no. ¿Por la nueva fábrica? Esa mera. Sí. Trabajando con todos los sectores, generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años, con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. ¡Gracias! 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 Gobierno del Estado